hola a todos espero que esten bien y espero que este video también sea útil para que contestes tu examen before we explain it antes de empezar a explicarlo you have to take out your notebooks or a sheet of paper tienes que sacar tu libreta o una hoja de libreta o hoja de máquina y tú lo que vas a hacer es me anotas your name your full name nombre completo nombre y apellidos the group el grupo the school name el nombre de la escuela and the city esta es clave el centro de trabajo está yo te la voy a proporcionar cada escuela tiene una diferente ok so in the in your notebook or in the sheet of paper you have to write from one to twenty numbers one to twenty tienes que anotar del número uno al número veinte o lo vas anotando conforme vayas contestando el examen y me vas a ir de que a bueno el number one is this word es esta palabra o es esta respuesta ok don't worry we're going to take it slow and let's explain each exercise vamos a tomarnos lo tranquila y vamos a explicar cada uno de los ejercicios ok we have four exercises for this exam tenemos cuatro ejercicios para este examen and we have to answer from one to twenty tenemos que contestar del uno a la veinte ok exercise number one listen to the dialogue and fill in the blanks with the words that you hear escucha el diálogo y llena los espacios con las palabras que tú escuches ok so this is a conversation between a customer and a clerk esta es una conversación entre un comprador y un asistente aquí dice clerk pero es lo mismo que estuvimos viendo de assistant ok customer and clerk good morning sir can i have a have to listen ok vamos a escuchar good morning sir can i have a kilo of bananas please here you are what else do you need i also need a bottle of shampoo shampoo do you need anything else no that's all how much is this that'll be forty seven pesos and twenty five cents please here you are thank you goodbye goodbye ok ok aquí cuidado son palabras que son escritas muy parecidas en inglés y en español y si no sabes cómo escribir goodbye aquí hay una hay una pista ok en que te voy a ayudar a notar aquí bueno vamos a ver otra vez la conversación la conversación let's repeat it good morning sir can i have a kilo of bananas please here you are what else do you need i also need a bottle of shampoo shampoo do you need anything else do you need anything else no that's all how much is it tell me 47 pesos and 25 cents please here you are thank you goodbye 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 ok te voy a ayudar a contestar la de el precio que era 47 pesos and 25 cents okay 45 47 pesos and 25 cents and that's it that's the answer is la respuesta ok so you have to write it correctly por ejemplo yo aquí ya contesté esta vamos a nuestra hoja que era la número 4